Es un hecho histórico para la Liga Paranaense de Fútbol, primera mujer que es presidenta de una institución. Se trata de Susana Barrera, presidenta del Club Instituto de Paraná. Primero, felicitaciones, Susana. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás viviendo? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz. He recibido muchos saludos, buena onda de un montón de gente. Así que estoy muy contenta. Recién estoy organizándome. Claro, me imagino que cayendo a poco, ¿no? Los clubes normalmente tienen muchísimas mujeres trabajando, pero ninguna había llegado al cargo que tenés vos en la actualidad. ¿Cómo lo vivís? Bueno, la verdad que estaba muy emocionada. Fue un gesto de gran generosidad por parte del grupo de trabajo que tenemos en el club, que hace bastante que venimos trabajando. Y, bueno, me propusieron que yo esté ocupando hoy ese lugar. Y al principio me costó un poco aceptar, pero después me dijeron, bueno, nosotros te vamos a acompañar, no te vamos a dejar sola, tenés que animarte. Y, bueno, la verdad que muy contenta. Ahí te vemos recorriendo el club instituto, ya obviamente como presidenta. ¿Vos hace cuánto pertenecés al club? Y yo, mi hijo jugaba cuando era chico en el club. Y, bueno, vivo a tres cuadras del club, así que sos el club de mi barrio. Sos del barrio, sos del club, de toda la vida. Sí, bueno, después cuando él creció ya no jugó más, pero volví porque me invitaron para formar parte de una comisión más o menos hace como cinco años. Y, bueno, de ahí empecé a trabajar y la verdad que hemos formado un grupo de trabajo maravilloso con gente muy comprometida y estamos tratando de sacar adelante el club instituto. ¿Cómo está el club instituto hoy en día? Y hoy en día, bastante bien, porque hace unos años atrás el club, en cuanto a lo deportivo, le faltaban varias categorías, la escuelita, los infantiles, hubo varios años que desaparecieron del club y un poco desde el año pasado, con esto de la pandemia, el poco tiempo que se ha podido abrir el club, más lo que va de este año, hemos logrado convocar gran cantidad de chicos, así que empezamos con la escuelita y ya hemos sumado, por suerte, un lindo grupo de chicos. Bueno, están activos. ¿Alguna vez soñaste con ocupar este cargo que estás ocupando hoy en día? No, la verdad que no. ¿Y quién te lo propuso? ¿El mismo equipo de trabajo? Sí, el mismo equipo de que trabajo. Me dijeron, vos tenés que estar ocupando la presidencia del club. Bueno, lo acepté, pero sí, estoy recontenta, la verdad que estoy muy contenta. ¿Y con qué instituto soñás? ¿Qué te vas a proponer vos como presidenta? ¿Qué club querés ver? ¿Con qué club soñás? Bueno, la verdad que quiero continuar con lo que veníamos trabajando, sobre todo poner el campo de juego en buenas condiciones, que gracias al acompañamiento de la Liga Paranense de Fútbol estamos trabajando en conjunto y, bueno, estamos, digamos, culminando ya dentro de poco el sembrado de la cancha. ¡Qué bueno! Y, bueno, después, obviamente, el club necesita un montón de cosas, sobre todo la parte de iluminación, la parte sanitaria, que ya tiene sus daños y, bueno, hay que hacer una... prácticamente arrancar de cero porque hemos remendado, remendado y no sirve, porque no dura nada. Así que, bueno, esas cuestiones, la cuestión de iluminar la cancha y poner a punto lo que son los baños, vestuarios, eso es lo que me propongo yo dentro de estos dos años que voy a estar. Mucho por delante, entonces. Sí, la verdad que sí. Bueno, a trabajar y gracias y felicitaciones nuevamente por el cargo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, así pasaba entonces Susana Barrera, la primera presidenta que tiene la Liga Paranaense de Fútbol. Nosotros ahora seguimos de esta manera, ingresando a nuestra plataforma de noticias, en este caso con...